Lucas 7 por favor verso 36 Lucas 7 verso 36 puestos en pie leemos la palabra del Señor Lucas capítulo 7 versículo 36 listos dice la palabra del Señor uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa detrás de él a sus pies perdón me perdí retomo acá donde dice entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí si este fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora entonces respondiendo Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte y él le dijo di maestro un acreedor tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos di pues cuál de ellos le amará más respondiendo Simón dijo pienso que aquel a quien perdono más y él le dijo rectamente has juzgado y vuelto a la mujer dijo a Simón ves esta mujer entré a tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos no me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite mas esta ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco poco ama y ella le dijo tus pecados te son perdonados y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí quien es este que también perdona pecados pero él dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz amén vamos a orar hermanos padre gracias te damos en este momento estamos ante tu presencia gloriosa y majestuosa y reconocemos padre que sin tu ayuda no lo podríamos hacer necesitamos que nos guíes en esta enseñanza que vamos a ver el día de hoy que nuestros corazones se puedan abrir a tu palabra señor y estemos listos para ser exhortados, animados, consolados, señor edificados por medio del mensaje de este día señor todos nosotros padre te damos a ti la alabanza y te damos a ti todo el honor señor en Cristo Jesús amén pueden sentarse hermanos gloria a Dios el día de hoy hermanos vamos a ver el tema número 2 de esta serie de febrero la serie se llama corrigiendo lo deficiente hermanos esa es la serie que estamos viendo y el día de hoy vamos a hablar acerca de la adoración el tema se titula mi adoración a Dios amén como recordarán la semana pasada iniciamos esta este estudio y dijimos hermanos que no estamos tratando de corregir doctrinas sino prácticas gracias a Dios yo creo yo me considero que doctrinalmente hemos estado tratando de dirigir la iglesia a lo más correcto a lo más bíblico obviamente sería necedad de nuestra parte decir que nosotros tenemos la doctrina perfecta sería una jactancia necia porque estamos en un proceso de estar mejor bíblicamente y todavía nos falta pero seguimos aprendiendo y vamos por una dirección que el Señor nos está guiando a conocer más de su palabra esta serie en realidad es para corregir prácticas deficientes hermanos en la iglesia cristiana en general cuando nosotros hermano tenemos mucha doctrina y la práctica no corresponde a la doctrina no estamos siendo congruentes con lo que nosotros profesamos entonces muchas veces hermano cuando estas cosas no se cuidan hay personas que se van a un extremo de conocimiento pero poca acción saben mucho pero ponen en práctica muy poco de lo que saben otro extremo otros dos extremos peligrosos también son cuando alguien sabe mucha teología pero tiene poca espiritualidad entonces en los hogares en las familias no se está viviendo una espiritualidad genuina hay una hipocresía porque lo que se refleja el domingo en la iglesia en realidad no está de acuerdo con lo que se vive dentro de las cuatro paredes donde vivimos y donde nadie nos está viendo entonces ahí no hay una congruencia otro un peligro también hermanos de tener mucha doctrina y poca práctica es que nos volvemos demasiado sistemáticos en querer sistematizar todo pero también somos muy fríos en la cuestión del amor hay poco amor muchas veces entre nosotros como creyentes porque todo lo hacemos sistemático todo está fríamente calculado y ya no hay esa espontaneidad que debe haber entre nosotros hermanos de amarnos otro es que también un cristiano con mucho conocimiento o mucha doctrina y poca práctica hay una frase que acuñó alguien hace muchos años y que es muy sabia que dice que un cristiano así tiene mucha luz pero poco calor entonces se vuelve uno como demasiado sistemático metódico todo lo queremos como hacer parte solamente de un estudio pero no hay ese calor espiritual esa libertad espiritual que nosotros debemos de tener en el Señor de verdad ser adoradores y personas que todos nuestros deberes cristianos los estamos cumpliendo como obviamente la palabra nos manda a cumplirlos sería tanto hermanos como que un deportista se dedicara a estudiar mucho sobre su disciplina sobre su área y este deportista estuviera siempre estudiando a los demás competidores cuáles son las vitaminas correctas para desarrollar el potencial físico que necesita para ese deporte y estuviera siempre analizando deportes y aprendiendo mucho del tema pero que nunca saliera a hacer ejercicio ¿qué pasaría si compitiera para un premio? él llegaría a la carrera y él diría no, miren esta carrera se inventó en tal año la han ganado fulano y sutano el último campeón es fulano el récord, el tiempo que hizo fueron 19 segundos por ejemplo si estamos hablando de 200 metros planos o 9 segundos y medio si estamos hablando de 100 metros, etc. y llega y es un erudito pero entonces le dicen ok, prepárate, ponte los zapatos y el uniforme porque vas a correr tú o sea, le aseguro que yo creo que daría en último lugar en la carrera porque él sabe mucho del tema pero no lo ha practicado no ha puesto su cuerpo de someterlo a esa disciplina de aplicarse lo que él mismo sabe entonces hermanos uno de los grandes errores actualmente en las iglesias cristianas es eso que podemos caer en el peligro de irnos al extremo de llenarnos de mucho conocimiento de mucha doctrina de mucha luz pero a la hora de que se busca en nosotros que seamos cristianos que nuestro carácter refleje al Señor se encuentran espinos en lugar de fruto en nuestras vidas y eso hermanos es un peligro y no le eche la culpa a nadie hermano nadie tiene la culpa de que usted no sea un buen cristiano muchas veces culpamos a la iglesia al pastor a los diáconos al anciano al esposo a la esposa no el cristianismo es algo individual hermano cada uno de nosotros fuimos llamados a salvación el Espíritu Santo nos regeneró por gracia y nosotros dijimos que sí al cristianismo nadie nos puso una pistola en la cabeza y por eso es que usted dice yo no soy buen cristiano porque a mí me obligaron no usted decidió entre comillas porque obviamente el Señor comenzó la obra de salvación en usted ok esta historia hermanos que acabamos de leer es larga usualmente no leemos tantos versículos para predicar pero no quise dejar fuera ningún versículo de esta historia porque es una historia muy hermosa donde básicamente vemos a tres personajes principales en esta historia el primer personaje es un hombre muy religioso es un hombre que pertenecía a una secta de aquel entonces cuando Jesús vino ellos eran los hombres que se creían más santos que todas las demás personas en Israel menospreciaban a todas las demás personas que no fueran como ellos ese es el primer personaje el segundo personaje hermanos es una mujer pecadora que de por sí ya la mujer en aquel entonces tenía poca estima de parte de la sociedad y aparte de eso añádele que era una pecadora pues era tenida como la escoria de la sociedad y por último tenemos a la persona de Jesucristo que sabemos que es Dios entonces es un cuadro muy hermoso porque vemos a un hombre que se la da de muy espiritual y muy apegado a Dios y a una mujer que no tiene nada que ver con Dios ninguna relación con Dios porque es una pecadora y los dos llegan están presentes en una reunión donde Cristo está presente Cristo estaba en esta reunión porque nos dice el pasaje que el fariseo lo invitó a comer de lo cual nosotros deducimos obviamente que esta era la casa de este fariseo Jesús accedió a ir a la reunión a la casa de este fariseo aunque Jesús y los fariseos no tenían buen trato en sí los fariseos lo perseguían a cada momento para ponerle trampas para meterle una zancadilla para hacerlo que se contradijera en su doctrina y muchas veces Jesús había tenido desencuentros tremendos con esta gente y los había acusado de hipocresía el Señor con justa razón porque eran hipócritas y su religiosidad fariseica era chocante era algo al extremo de tal forma que Jesús muchas veces los había amonestado duramente usted podrá decir pastor pero si este hombre invitó al Señor Jesús pues por ahí va bien o sea eso está bien que este hombre haya accedido a invitar a Jesús sí pero cuando nosotros seguimos leyendo la historia nos damos cuenta dos, tres versos más adelante que no fue una invitación de corazón la invitación no fue de corazón la invitación fue como con una agenda oculta él se tramaba se traía algo entre manos en contra de Jesús probablemente quería encontrar una falla en el maestro con la cual él pudiera después reprocharle o acusarle pero la historia hermanos tiene un giro inesperado porque el fariseo no se esperaba la escena siguiente y la escena siguiente es que una mujer pecadora entró hasta la mesa de esta casa donde estaba Jesús esta expresión que era una mujer pecadora hermano fíjese lo que significa significa que era una prostituta ese era el término que en aquel entonces se acuñaba para referirse a una mujer que vendía pues sus favores sexuales a los hombres las prostitutas y los publicanos eran como decía yo hace unos segunditos la escoria de la sociedad en Israel la escoria lo más bajo los publicanos por ser traidores y las prostitutas pues por ser mujeres verdad que se dedicaban a esa deplorable pues profesión podríamos decir costumbre de estar vendiendo favores sexuales pero fíjese hermanos que esta mujer viene a Jesús con un perfume de alabastro que se cree que esta mujer usaba para perfumar las camas donde ella se metía con sus amantes ese es el perfume que ella trae en la mano porque en proverbios cuando nosotros leemos la costumbre de las prostitutas era eso preparar sus camas y perfumarlas y recamarlas y acolchonarlas para poder traer a ese lugar a los amantes y acostarse con ellos y esto nos causa un poco de shock porque entonces nosotros vemos hermano que este perfume que desde nuestro punto de vista inmediatamente que yo le dije para que se usaba ya usted pensó que es algo inmundo este perfume es inmundo como es posible que esta mujer venga y algo que es inmundo venga y con ese mismo perfume que es inmundo un calmaestro para empezar eso ya nos causa un conflicto a nosotros pero no se preocupe que yo le voy a dar la explicación porque esto sucedió y porque el Señor lo permitió pero esta mujer no se quedó solamente en ungir a Jesús con este perfume tan caro ok sino que ahora alguien me diría como es posible que una prostituta tenía un perfume tan caro bueno podemos pensar que era una prostituta VIP por decirlo así entre comillas no sé porque había también de prostitutas a prostitutas obviamente ok pero ella había colectado todo ese dinero para comprar ese perfume pero fíjese la escena que sigue hermano es que esta mujer comienza a llorar y es ahí donde tú te das cuenta que esta mujer trae algo en su corazón ella viene a Jesús porque ella trae algo en su corazón Lutero sabiamente dijo alguna vez que las lágrimas son el agua del corazón y hace unos días meditando en eso que Lutero dijo yo digo bueno sí y sale y cuando viene de un corazón contrito y humillado son lágrimas que de alguna forma Dios las usa para limpiarnos porque es algo muy tremendo que un hombre llore o que una mujer llore a los pies del Señor pero sigamos y veamos la reacción del hombre el hombre dice si este fuera profeta conocería que clase de mujer le toca ya ve salió a luz la intención de la invitación no tenía Jesús en sí él como los demás que lo respetaban como un Señor y como Dios mismo sino simplemente él dijo mira si este hombre supiera quién es esta mujer que lo está tocando o sea no se dejaría tocar no se dejaría echar el perfume que se está echando imagínese la escena hermano la escena es sorprendente y la escena es bastante escandalosa porque el fariseo identificó a la mujer eso significa que este fariseo ya sabía quién era esta mujer él lo dijo y quién es esta mujer que se metió a mi casa sin permiso en aquel entonces se acostumbraba a mantener la puerta principal que daba a la casa abierta y muchas veces la gente iba pasando por la calle y si veía que había una reunión había tanta confianza que la gente se metía en algunos pueblos todavía es así hasta la fecha por eso es que como la puerta está abierta esta mujer prostituta mira a Jesús en la mesa del fariseo ella no siente ninguna inhibición de decir me van a correr pero sin embargo se estaba exponiendo a un escarnio a ser rechazada y a que se burlaran de ella porque todos de la casa la conocieron identificamente rápido y dijeron quién era es posible yo pienso que varios de los que estaban ahí eran sus clientes en una de esas hasta el fariseo hipócrita era su cliente porque rápido la conoció la Biblia no lo dice pero yo estoy tratando de pensar porque rápido todos la identifican empezando por él entonces esta mujer hermano tuvo que vencer su miedo a ser rechazada a ser criticada a que se burlaran de ella porque usted cree hermano porque ella traía un peso muy grande en su corazón traía una carga muy grande en su vida y para este momento a ella ya no le importa lo que los demás digan ha llegado un momento en su vida en donde ella siente que topó fondo y que no quiere seguir más con la vida que está llevando por eso se atreve a desafiar toda oposición y entra hasta este lugar ahora aquí hermanos nos vamos a preguntar por qué Jesús se deja tocar de esta mujer por qué en los tiempos en que Jesús vino hermano había un legalismo tan tremendo hermanos pero un legalismo extremo al punto de que obviamente según las cosas que la ley había prescrito habían varias personas a las que tú no debías tocar si tú eras un hombre normal había varias personas a las que no debías tocar especialmente si eras un sacerdote no podías tocar a ciertas personas porque al tocar a esas personas inmediatamente la inmundicia de ellos supuestamente según ellos se te transmitía a ti no es que literalmente sucedía sino que se habían metido un legalismo tan grande que ellos lo veían así unas de las personas que estaban prohibido tocar era los leprosos las mujeres sangrando los cadáveres las prostitutas es más para los sacerdotes había una ley tan estricta que debían de casarse por fuerza con una mujer virgen tenía que ser virgen ese era el requisito pero sabe que hizo Cristo hermanos cuando Cristo vino a la tierra a quien creen ustedes que Él se especializó en tocar a leprosos a mujeres sangrando a los muertos se acuerda como los tocaba y los levantaba a las prostitutas todo lo que la ley había prohibido tocar Él lo tocaba Él entraba en contacto con todo lo que la ley había prohibido tocar siendo que Jesús es sumo sacerdote más grande que Aarón Aarón y su descendencia no podían tocar nada porque se contaminaban pero Jesús siendo un sacerdote más grande que todos los sacerdotes que existieron en el tiempo de la ley Él viene y toca a todo lo que estaba prohibido tocar si nosotros espiritualizamos hermanos sin agredir el contexto del versículo todo eso que estaba prohibido de mujeres sangrando la lepra los cadáveres y el pecado de las prostitutas o el pecado de los publicanos nosotros hoy podemos decir hermanos que es en general todo lo que sea pecado todo lo que sea pecado es algo que a nosotros nos hace inmundos nos hace que no estemos limpios delante del Señor sin embargo que pasa con Jesús que pasó cuando el Señor nos tocó para limpiarnos hermanos el Señor nos tocó en aquel entonces si un hombre natural tocaba a alguien él quedaba inmundo por ejemplo si una mujer estaba sangrando y se sentaba en una cama y tú ibas y te sentabas en esa cama quedabas inmundo tenías que irte a lavar a aguas corrientes del río y matar un palomino para que quedaras limpio no podías tocar todo lo que estuviera inmundo sin embargo Jesús viene y toca todo lo que estaba inmundo y por qué usted cree que Jesús no era contaminado porque Jesús no era un hombre normal Jesús no era un hombre normal Jesús era Dios Jesús era Dios por lo tanto al ser Dios era completamente puro y nada lo podía contaminar a él nada externo lo podía contaminar él podía tocar lo que fuera nada lo contaminaba porque su corazón era perfectamente limpio el corazón de los otros hombres de Aarón y de su descendencia y de cualquier israelita era un corazón que impuro porque era un corazón humano por lo tanto cualquier cosa que los tocaba los contaminaba ellos pero a Cristo no lo contamina nada y él enseña y él dice porque no es no es lo que viene de afuera lo que contamina al hombre sino lo que está donde en el corazón y como era el corazón de él puro y perfecto por lo tanto lo inmundo no tenía el poder de hacerlo inmundo a él sino que él al tocar lo inmundo él tenía el poder de hacer a lo inmundo puro o sea se revirtió el asunto en la ley Dios les dice y les prohíbe no toquen esto no toquen aquello no toquen lo otro pero cuando viene Cristo comienza a tocar a sanar y a purificar y a limpiar y no importa cuál fuera el pecado que una persona practicaba si el Señor le decía levántate toma tu lecho y vete a tu casa tus pecados te son perdonados esa persona era perdonada y era purificada entonces Jesús le cuenta una historia al fariseo Jesús era un experto en contar este tipo de historias que tenían una profunda ilustración y le cuenta la historia del acreedor y los dos deudores y le dice un acreedor tenía dos deudores uno le debía 500 denarios era mucho dinero el salario como de un año y medio mucho dinero y el otro le debía 50 denarios el salario quizás de un mes y 20 días y ninguno de los deudores le podía pagar al acreedor así que el acreedor perdonó a ambos y le pregunta al fariseo cuál tú crees de estos dos deudores quedó más agradecido va a amar más al acreedor y la respuesta es por pura lógica y el fariseo dice bueno al que se le perdonó más entonces Jesús procede a hacer una comparación entre el fariseo que creía que tenía al padre y la pecadora que no tenía nada nada ella era una mujer inmunda pecadora ritualmente desaprobada y no bienvenida en ninguna cosa que tuviera que ser sagrada con Dios y la comparación pareciera en nuestros términos humanos que rápido la va a ganar el fariseo o sea al compararlos a los dos uno dice no pero el fariseo está mejor es un hombre de Dios pero fíjese lo que Jesús le dice le dice yo llegué acá y tú no me diste agua para lavar mis pies en aquel entonces era una cortesía cuando tú tenías algún invitado en tu casa lavarle los pies darle agua para que se lavara los pies si tenías criados tú ponías a los criados a lavarle los pies a tu invitado y el fariseo omitió me dio un zumbido el fariseo hermanos completamente omitió hermanos ese detalle ¿sabe por qué? porque su corazón era malo en su corazón no estaba a invitar a Cristo para adorarlo para rendirle la pleitesía y darle todo el honor que él se merecía lo invitó como con desprecio como diciendo voy a invitar a este que todos tienen por grande pero yo no le voy a dar el trato que él se merece yo soy más grande yo no tengo por qué lavarle los pies a este cuando era una cortesía que se tenía que hacer con todos tus invitados sin embargo sabe que el Señor le dice al fariseo esta mujer tú no me diste agua para lavar mis pies pero esta mujer me los lavó con lágrimas y si esta mujer le hubiera lavado los pies a Jesús con agua estaba dentro de lo correcto porque estaba dentro del protocolo y hubiera sido fácil lavar con agua pero que difícil es lavarle los pies a otro con lágrimas no estamos hablando de un par de lagrimitas que usted llora aquí porque sintió bonito y se sale y allá afuera actúa peor que cualquier pecador estamos hablando hermanos de ríos de lágrimas cuántas lágrimas tuvo que llorar esta mujer para que los pies del maestro que en aquel entonces venían obviamente empolvados porque usaban guarache una especie de chancla venían empolvados sucios resecos cuántas lágrimas necesitó esta mujer llorar para poder humedecer los pies del Señor y poder enjugarlos con su cabello alguna vez alguien de ustedes hermanos ha llorado de esta manera tan profusa a los pies de Cristo no me responda alguna vez tú hombre mujer joven quien seas has llorado a este nivel pero no porque te dejó la novia o la esposa o no 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 estoy hablando de lágrimas de adoración son lágrimas en donde al llorar tú no estás sufriendo no tú estás gozándote cada lágrima es como un peso que es quitado de tu corazón cada lágrima es como un abrazo como un beso de Dios como un ungüento que sana tu alma y toca lo más profundo de tus huesos si usted es cristiano y nunca le ha pasado una experiencia como esta pues se está perdiendo de cosas maravillosas en el Evangelio quizás por eso tu dureza tu sequedad tu apatía tu indiferencia porque hace tiempo que no lloras más que cuando cortas cebollas imagínese a qué nivel hermano de de estar contrito el corazón de esta mujer o sea esta mujer hermano imagínese el trasfondo de su vida la Biblia no dice si tenía hijos la Biblia no dice si era no sé qué edad tenía no da más detalles sobre esta mujer pero esta mujer está cansada de la vida que está llevando ella quiere entregar y rendir su vida completamente a Cristo y cuando ella llega a los pies del Maestro no escatima nada ella no está reteniéndose en decir este perfume lo compré con otros propósitos ella simplemente adora profundamente al Señor y llora profundamente en sus pies y Jesús le dice al fariseo tú tampoco me diste beso se acuerda que en aquel entonces bueno en algunos países todavía lo practican pero en aquel entonces puntualmente la Biblia dice que los hombres se saludaban con un ósculo santo un ósculo santo un beso en la mejilla esa era la forma en que se saludaba Jesús con sus discípulos por eso es que aquella noche cuando Judas entrega al Maestro y como es de noche no quiere que los soldados se confundan arrestando a Pedro que hubiera sido bueno entonces Judas le dice a los a los hombres que vienen con él al que yo le dé el beso o sea voy a o sea Judas está diciendo yo saludo de beso a todos pero en este momento va a ser uno el que yo voy a besar y ese es el que ustedes van a aprender así que el fariseo menospreció la mejilla del Señor pero sabe que la prostituta se conformó con los pies polvorientos la prostituta llegó y se arrojó a los pies y dijo yo como voy a anhelar la mejilla no merezco la mejilla del Maestro es mucho para mí yo soy una mujer impura yo lo único que me conformo es si al arrodillarme a sus pies él no me rechaza y me deja besarlos y por último el Señor le dice al fariseo tú no ungiste mi cabeza con aceite vea todo todo el protocolo que el fariseo debió seguir tres cosas lavarle los pies besarle la mejilla ungirlo con aceite en su cabeza los tres se los rechazó pero esta mujer no solamente derramó algo mejor que aceite sino que trajo todo su corazón rendido a esta mujer y con sus cabellos la mujer llegó y dijo que es lo que más se parece a agua pues mis lágrimas pues con lágrimas se los lavo que es lo que tengo encima que más se parece a una toalla pues mi cabello pues con mi cabello se los seco y entonces el Señor le dice algo que es chocante para los que están en la reunión porque ellos no creen que Jesús es importante ellos no creen que Jesús es Dios y Jesús les dice algo que les chocó y les dice a la mujer tus pecados te son perdonados y en Israel todo mundo sabía que ningún hombre podía perdonar pecados y eso es lógico no se necesita ser un gran teólogo para eso voy a dar un ejemplo vamos a poner que el hermano Carlos que está allá atrás agrede al hermano Wilmer ¿dónde está el hermano Wilmer? lo agrede le pega un golpe y entonces yo llamo al hermano Carlos y digo hermano Carlos lo perdono ¿verdad que eso no tiene sentido? porque yo no fui el agredido ¿quién fue el agredido? el hermano Wilmer el hermano Wilmer es el que debería de perdonar al hermano Carlos en mi caso eso no sirve porque yo no soy Dios pero en el caso de Cristo si sirve ¿por qué? porque Cristo es Dios o sea si el hermano Carlos agrede al hermano Wilmer Cristo le puede decir al hermano Carlos Carlos te perdono ¿por qué? porque cuando Carlos agravió a Wilmer también agravió ¿a quién? a Cristo porque Wilmer está hecho a imagen y semejanza de Cristo por eso es que él tenía esa potestad de perdonar los pecados porque Cristo dice todos los pecados que cometas contra tu hermano contra ti mismo en la sociedad en lo que haces es un agravio contra mí y por cuanto es un agravio contra mí que yo te hice a mi imagen y semejanza yo te perdono tus pecados y luego le dice al final tu fe te ha salvado esta mujer hermanos había sufrido mucho quizás hay que orar mucho por las mujeres que se dedican a esto lamentablemente hasta hombres ahora hay hombres también prostitutos mujeres prostitutas ¿qué tenemos que hacer? tenemos que orar tenemos que orar por estas personas esta mujer un día fue una niña como tu hija pura limpia inocente era una niñita que jugaba y no sabía que más adelante iba a llegar a hacer esto quizás una cosa la fue llevando a otra esta mujer tenía un futuro negro feo pero ¿sabe qué? Jesús le dijo tu fe te ha salvado tu fe te ha salvado y nosotros estamos hoy acá hermanos porque por medio de la fe el Señor nos ha salvado ¿quién salió más mal parado? el religioso fariseo que se daba golpes de pecho o la mujer pecadora que nunca había tenido comunión ni relación con Dios ¿sabe quién? la mujer cuando vino y adoró a Cristo y reconoció que Cristo era Dios el fariseo quizás dijo yo tengo al Padre pero Jesús enseñó si tú rechazas al Hijo no tienes al Padre porque no hay forma de ir al Padre si no es por medio del Hijo porque si hubiera otra forma de ir al Padre por medio del Hijo el Hijo no hubiera venido pero como el Hijo es Dios Él vino a perdonar pecados y a salvarnos ok tres cosas que tú debes de cuidar para que tu oración tu adoración en la iglesia no sea deficiente o porque tú adoras a medias te has preguntado tú porque adoras a medias en la iglesia porque no adoras quizás no al nivel de esta mujer porque fue un caso muy especial quizás eres una persona que los lagrimales los tienes muertos los lagrimales los tienes secos quizás lloras hacia adentro no sé y nunca has llorado y quizás tú eres una persona que dice ay Padre yo no puedo llorar no sé qué me pasa no puedo llorar pero tú sabes que yo te adoro bueno se vale porque realmente lo que importa es la intención del corazón pero le voy a decir tres cosas que usted debe de cambiar en su vida para que su adoración hermano sea más eficiente al Señor número uno mucha gente tiene una adoración demasiado a medias por falta de consagración falta de consagración nosotros somos cristianos verdad hermano la mayoría que estamos acá cristianos por eso estamos acá somos cristianos como cristianos el Señor nos ha llamado a que cada vez crezcamos espiritualmente y maduremos y nos parezcamos más al Señor a Cristo que es nuestro blanco perfecto esa es la receta ideal para que nosotros crecemos maduramos somos más espirituales y por tanto nuestra adoración es con mayor entendimiento al Señor pero hay gente que toma el cristianismo muy a la ligera y cree que puede adorar a Dios a su manera es decir yo puedo vivir una vida pues regular no tengo por qué ser tampoco tan espiritual ni espiritualizarlo todo yo me la tengo que llevar suave y al mismo tiempo puedo adorar a Dios vamos a ir a éxodo 30 hermanos éxodo 30 verso 34 donde vamos a ver un pasaje muy interesante con respecto a la adoración que quiero quiero usarlo para hablar acerca de la adoración éxodo 30 34 al 38 dijo además Jehová Moisés toma especias aromáticas estacte y uña aromática y gálvano aromático e incienso puro de todo en igual peso y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador bien mezclado puro y santo y molerás aparte de él en el polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti o será cosa santísima y escuche esto como este incienso que harás no haréis otro según su composición como este incienso que harás no haréis otro según su composición dice te será cosa sagrada para Jehová cualquiera que hiciera otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo vea la dureza y la rigidez en este mandamiento a la hora de preparar este incienso para adoración a Dios y para ofrecerlo a Dios la receta quedó automáticamente desde que el Señor se la dicta Moisés quedó patentada y prohibida no puedes usar esa misma cantidad de esos elementos mencionados para hacer la misma mezcla si no es para adorar a Dios si tú lo haces para ti y tú lo quieres oler fíjese tenía que ser cortada la persona que fuerte que pesados hermanos obviamente eran este tipo de preceptos que hablaban y el punto central era la cuestión de la adoración y la enseñanza detrás de esto es no se puede adorar a Dios a tu manera como dice por ahí la canción que a ustedes les gusta hay gente que dice no yo quiero adorar a Dios a mi manera no no puedes adorar a Dios a tu manera o sea hay una receta hay hay un mandamiento y tú no puedes vivir una vida libertina toda la semana y luego venir a querer adorar a Dios el domingo porque para empezar el pecado te va a estar acusando entonces cuál es la solución la solución es que tú debes de tratar de vivir una vida temerosa a Dios temerosa tratando hermanos cada día de agradar a Dios de hacer su voluntad es difícil si es difícil es difícil hermanos no es fácil a todos nos cuesta no hay ningún cristiano que diga hermanos a mí me cuesta menos ser cristiano que a ti no a todos nos cuesta y usted sabe hermano que los que estamos acá arriba de hecho llevamos hasta mayor peso porque alguien dice no es que a los más espirituales les cuesta menos no porque un pecado hermanos en mí vamos a suponer cualquiera de ustedes que no es servidor de la iglesia que solamente es una persona que viene y se congrega es miembro y hasta ahí llega si usted y yo cometemos exactamente el mismo pecado el pecado en quien es peor en mí es el mismo pecado pero en mí es peor porque yo soy ministro entonces usted cree que nosotros la tenemos más fácil porque según usted cree que nosotros somos más espirituales no nosotros la tenemos más difícil en ese sentido pero es el Señor el que nos ayuda pero entonces pastor que hago si yo toda la semana peco como puedo venir a adorar a Dios el domingo y sentir esa libertad y que no me está acusando la conciencia si yo peco en la semana bueno que bueno que me preguntó porque eso es lo maravilloso de la gracia y del cristianismo vaya conmigo a primera de Juan 2 1 porque mire lo hermoso hermano de lo que es la obra redentora de Jesús Jesús no solamente nos perdonó el pecado y nos salvó sino que Él nos sigue limpiando y perdonando nuestros pecados escuche hijitos míos ya la ternura de este anciano ya estaba bastante anciano el apóstol Juan hijitos míos estas cosas os escribo para que para que no pequeis pero como Juan sabe y tiene buena doctrina Él sabe que los cristianos pecamos entonces dice y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a quien a Jesucristo el justo el pasaje es hermoso básicamente lo que el apóstol nos enseña es que como cristianos no deberíamos pecar eso sería lo más ideal pero después el resumen diciendo pero si hubierais pecado porque es normal porque somos humanos sin caer en pecados groseros los que somos cristianos abogado tienen ustedes para con el Padre hermanos un abogado es caro cuantos saben eso un abogado es caro por 10 minutos en un caso como si usted un día necesita un abogado 5 minutos 10 minutos 15 minutos que el abogado se para en la corte estamos hablando de miles de dólares dependiendo la gravedad del caso y sin ofender sin tratar de generalizar la mayor parte de abogados tienen que mala fama si o no mala fama lamentablemente es una realidad entonces no solo son caros sino que tienen mala fama entonces a nosotros se nos da un abogado número uno gratis y sabe cuál es su fama Jesucristo el justo o sea que el te va a ayudar por gracia y te va a ayudar justamente con lo que tú necesitas porque escucha hermano sería ilógico que Jesús muera por ti en la cruz te perdone el pecado que te iba a llevar a la condenación eterna y después te deja y te diga yo no te ayudo claro que no el Señor hermano nos justificó en la cruz pero también está trabajando en nuestra santificación para que sigamos pareciéndonos más a Él y lleguemos a alcanzar la plenitud en Cristo en el tiempo de la ley esto era caro hermanos pecar era caro tener hijos era caro en aquel entonces porque las mujeres cuando tenían hijos quedaban sangrando porque las mujeres quedan sangrando después de tener hijos me parece 40 días no sé depende la mujer y el cuerpo de la mujer la mujer no podía ir al templo porque estaba sangrando así que después de que el río de sangre se detenía ella tenía que llevar un cabrito a sacrificar para purificarse y la ley dijo ok entendemos que algunas mujeres no les alcanza para un cabrito que lleven una tórtola y un palomino las mujeres más pobres así que las mamás de los niños pobres llevaban tórtolas y palominos y las mamás de los niños más pudientes llevaban un cabrito o una ovejita a sacrificar así que ya me imagino al hombre diciéndole a la mujer oye vamos a tener un hijo comienza a ahorrar para el cabrito yo me comería ese cabrito en esta época enfermarte era caro si tú te empezabas a notar que te empezaba a salir una mancha en la piel ya fuera ya fuera tiña ya fuera una mancha extraña en la piel tenías que ir al sacerdote para que te dijera si era lepra o no y después si el sacerdote decía que sí tenías que purificarte y después tenías que ir a pagar un palomino para que la sangre de ese animalito te purificara y fueras declarado por el sacerdote limpio reintégrate a la comunidad le decían a los leprosos después de haberlos echado fuera del campamento hasta su purificación tener un flujo de semen era un problema no mire nadie era un problema tener un flujo de semen si el hombre tenía una emisión nocturna de semen todo quedaba inmundo la cama la sábana la ropa y si tocaba a alguien también lo hacía inmundo así que había que comprar un palomino y llevar el palomino a sacrificarlo para que este hombre que tuvo un flujo de semen fuera purificado dos cosas costaba el pecado número uno dinero no se preocupe no vamos a pedir dinero por su pecado porque que cree la otra cosa que costaba era que sangre corrían ríos de sangre en el tabernáculo ríos de sangre degollando cabras degollando ovejas cortando a las palomitas y a los tórtolos ríos y ríos de sangre porque el pueblo estaba lleno de pecado y nunca pudieron parar de pecar y el ser humano nunca podrá parar de pecar nunca podrá parar de pecar y sabe que esos animalitos hermano eran inocentes usted se imagina la tortolita yéndose en la noche a su nido bien tranquila la tortolita que si un tipo por allá un joven todo precoz tuvo un flujo de semen pues se le acabó la vida al tortolito a la tortolita y póngase en los zapatos del palomino y la tortolita matenlo a él yo que pero no así estaba estipulado en la ley yo me imagino que el señor preparaba todos esos animalitos yo no sé donde salían tantos palominos y tantas tórtolas y tantas ovejas en su gracia yo creo el señor producía que permitía que los rebaños se produjeran que las cabras parieran y las ovejas parieran y los palominos llegaban solos quizás volando y ya me imagino que gente empezó a hacer negocio y a decir bueno hay tanta gente por ahí que necesita palominos que ellos iban al campo y con jaulas las llenaban de palominos y ponían sus ventas de palominos y llegaban ahí todos los inmundos a buscar sangre que los hiciera limpios pero nuestro abogado es que gratis y su sangre es justa y perfecta y nos limpia cuantas veces una sola vez y para siempre no hay más sacrificio que hacer en Cristo su sangre tiene el poder de redimir los pecados del pasado los pecados del presente los pecados del futuro por eso es que los pecados del futuro a quien se los tienes tú que llevar a tu abogado quien es Jesucristo padre falle padre perdóname padre te adoro en tu casa porque si usted no se consagra la falta de consagración hermanos va a estorbar su adoración si usted viene aquí de una forma impenitente de una forma arrogante de una forma que no es correcta con prejuicios esa no es la actitud correcta usted tiene que venir como un redimido que tiene un abogado que lo perdona porque usted es cristiano usted es cristiano dos hermanos la segunda razón por la que tu adoración puede ser deficiente es por falta de conocimiento bíblico falta de conocimiento bíblico mucha gente adora a un dios que no sabe y a un dios que no conoce por ejemplo hace tiempo hice una pregunta y casi la mayor parte de la iglesia la contestó mal la voy a volver a hacer pero no contesten no contesten por su bien por si no se acuerdan de la respuesta correcta hace tiempo yo pregunté hermanos que la alabanza del grupo de adoración que está aquí a donde debe ir dirigida si debe ir dirigida a la mente de las personas o al corazón de las personas y la mayor parte de gente dijo que la alabanza que se canta debería de ir dirigida al corazón porque entienden que el corazón es como romántico es como donde está el amor de dios es algo bonito adorar a dios de corazón pero se olvidaron al responder que el corazón también es engañoso que el corazón es engañoso y que está lleno de cosas lleno de prejuicios lleno de pretextos lleno de argumentos entonces la adoración en realidad debe ir dirigida a la mente en la mente tú debes de analizar lo que estás cantando si es bíblico porque cantamos que cosas las promesas de dios sus mandamientos su gracia su amor verdad su obra en nosotros eso es lo que tú estás cantando entonces la adoración debe ir dirigida a tu mente claro no vas a filtrarlo todo por una mente carnal y una mente escéptica no sino por una mente cristiana porque nosotros tenemos la mente de quien la mente de Cristo eso es lo que hemos sido llamados a tener y cuál es la mente de Cristo hermanos es la Biblia entonces cuando tú tienes la mente llena de la Biblia y comienzas a cantar la Biblia porque la alabanza está dirigida a la mente donde está la Biblia entonces la adoración está bien que baje al corazón yo no te voy a decir legalistamente que nunca sientas gozo en tu corazón o emoción en tu corazón eso sería un error porque somos humanos y Dios nos dio las emociones gózate emocionate en el culto pero que sea como producto de que estás entendiendo lo que estás cantando y una vez que lo procesas eso te produce que gozo en tu corazón y te emocionas y lloras y puedes hacer expresiones físicas externas de alabanza pero es como producto de que tú conoces la palabra del Señor hermanos aquí aplica algo que yo decía hace un rato hermano que debemos de tener luz y calor en la adoración es donde más aplica esto nosotros debemos tener luz y calor a la hora de adorar que es luz que estás entendiendo lo que estás cantando cuando dices este aquí estaban cantando hace rato hermanos ya ni me acuerdo santo, santo, santo eres el Dios que adoramos y todopoderoso y soberano y cuando esa palabra llega a tu mente wow tú viajas en el tiempo soberano wow en control de todo es eterno viene desde la eternidad y por la eternidad por los siglos de los siglos amén y tú comienzas a meditar esa palabra soberano entonces comienzas a cantar con entendimiento y entonces mira acá es postrado a los pies de Cristo porque eso es lo que produce la palabra en nosotros hermanos Juan 539 hermanos tienes luz porque entiendes lo que estás cantando y tienes calor porque estás vivo y lo manifiestas escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí debemos ¿de qué dan testimonio las escrituras hermano? ¿de quién? ¿y cuáles son las escrituras? ¿la Biblia desde dónde hasta dónde? desde Génesis hasta Apocalipsis ¿de quién hablan? de Cristo ¿de quién dan testimonio? de Cristo le doy un consejo siempre que lea la ley siempre esté buscando a Cristo yo ahorita estoy leyendo la ley y estoy buscando a Cristo es increíble estoy hasta preparando una serie de ese estudio que estoy haciendo es increíble en unas cosas tan pequeñas que tú encuentras a Cristo claramente marcado porque todas las escrituras dan testimonio de Él desde el Génesis hasta el Apocalipsis Él es el centro la razón de por qué hay Biblia y existe Biblia ahora si usted hermano no está adorando a Dios como debería usted se está perdiendo de un gran gozo de adorar a Dios adorar a Dios con mayor entendimiento hermanos es algo hermoso es algo que sinceramente uno disfruta ir los domingos a la congregación hermano uno disfruta o sea sales renovado se van las cargas se van el peso sales con con una transformación en tu vida hay gente que como no experimenta este gozo saben que hacen tratan de sustituir este gozo que produce la adoración entonces esta gente es la gente que cree que yendo al cine va a llenar ese gozo carne asada para que es que estoy triste estoy deprimido carne asada este será que teniendo relaciones con mi pareja tal vez se me quita este vacío vacaciones vámonos de vacaciones me voy a rodear de amigos el gozo de la adoración nada lo puede sustituir ni el dinero ni el trabajo ni el sexo ni el matrimonio ni los hijos ni el cine ni las vacaciones ni ningún placer en el que tú puedas pensar ninguno sabes por qué Dios permitió esos placeres los placeres terrenales los placeres terrenales hermanos son una sombra del placer celestial Dios es tan sabio que en su sabiduría hermanos al diseñar los placeres terrenales porque tampoco vamos a ser legalistas hermanos los placeres terrenales los diseño Dios Dios inventó los placeres terrenales la comida las relaciones íntimas entre matrimonio el disfrutar a tus hijos el tener un salario el tener un trabajo el sentirte autorrealizado todo eso lo inventó Dios pero sabes también que hizo Dios Dios diseño que nada de eso pudiera sustituir el gozo que solamente te puede dar por eso es que el hombre puede pasar toda su vida en la tierra detrás de la felicidad y el gozo y el placer y mientras los esté buscando allí jamás los va a encontrar porque eso solamente son pequeñas añadiduras de un placer y de un gozo que es el verdadero y que está allá que es eterno entonces mire lea su biblia toma 20 minutos al día leer la biblia en un año 20 minutos al día hermano está comprobado 20 minutos no puedes sacar 20 minutos de tu día para leer la biblia en serio hágase un favor conozca más al Dios que adora para que usted pueda disfrutar más del Dios que usted adora y solamente es el único gozo que va a poder llenar su vida no lo va a encontrar en ningún otro lado por eso hay gente que es infeliz porque anda buscando el gozo detrás de alguien tu esposo y tu esposa no están diseñados para dártelo nunca lo vas a sacar de él o de ella nunca y muchas veces ese es el pretexto para alejarse de Dios ay por cuanto yo no tengo gozo en las cosas que busco fíjate Dios no me concede el gozo en las cosas que yo busco entonces Dios es malo entonces mejor me alejo de Dios no es que precisamente por eso no te da el gozo en las cosas que lo buscas porque él quiere que lo encuentres solamente en él tercera razón de por qué hermanos la adoración puede ser deficiente en nuestras vidas y es el peor pecado que existe en la biblia el peor pecado el orgullo entonces había hermanos que bíblicamente el orgullo es el peor pecado que existe fue el primer pecado que se manifestó en el cielo y en el cielo fíjese bien el calibre de pecado hermano se manifestó en el cielo un escritor dijo sabiamente que el pecado se halló en el cielo en Satanás y fue arrojado del cielo a la tierra y la puerta para el orgullo se cerró para siempre para que nunca regresara al cielo alguien dijo que mientras tú tengas orgullo en tu corazón las cosas del cielo no tienen cavidad en tu corazón porque el orgullo es un pecado así tan terrible entonces hermanos es bien difícil para un corazón orgulloso dar adoración y rendir pleitesía ¿por qué? porque él quiere pleitesía él quiere admiración hay mucha gente aquí que vino que cree que nosotros tenemos que adorarle a ellos rendirles pleitesía a ellos no tú viniste aquí como un pecador miserable redimido por la sangre de Cristo adorar a Dios Santiago 4.6 Santiago 4.6 pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes escuche usted ¿quién de ustedes se cree guapo? nadie levante la mano o guapa hermano tú no eres lo suficientemente guapo o guapa hermana para no adorar a Dios ni eres tan inteligente como para no adorar a Dios ni eres tan rico como para no adorar a Dios ni eres demasiado justo como para que digas yo vengo acá pero yo soy muy justo como para que tú no adores al Señor a la iglesia nosotros debemos de venir hermanos con humildad lamentablemente el orgullo es una de las cosas que más nos cuesta hermano combatir en nuestras vidas pero no no debemos de quedarnos pasivos diciendo soy orgulloso y no haré nada sino luchar hermanos sin tregua contra nuestro orgullo por ejemplo yo odio algo que llamo el culto a la personalidad del pastor yo odio eso cristianos que le rinden tanta pleitesía y honor al pastor a su inteligencia a su ingenio a su visión a su capacidad a como se viste a que wow eso es algo hermano detestable hermano esos pastores que reciben tanta gloria de muchos de sus feligreses sabe que se la acaban creyendo y entonces se vuelven como soberbios voy a decir algo que va a sonar feo pero lo he comprobado entre los cristianos más orgullosos del planeta están los pastores por eso uno debe cuidar su corazón yo he platicado con gente que la humildad está ausente en sus vidas y son pastores empiezan a hablar de sus logros de su iglesia de cuantos miembros tienen y hasta cambian el acento a lo largo de los wow los pastores debemos cuidar mucho nuestro corazón pero sabe quien tiene la culpa que muchos miembros le dan tanta gloria al pastor que el pastor se la cree y el pastor dice si en mi iglesia me tratan así todo mundo me debe tratar así entonces yo he oído eventos yo he oído situaciones en donde hasta ciertos pastores quieren pelear en los aeropuertos y en las tiendas usted no sabe quien soy yo atiéndame primero a mi porque porque eso le han inyectado todos los miembros de la iglesia que él es grande mi padre espiritual mi Dios casi con D minúscula increíble son los que menos adoran a Dios con un corazón limpio lamentablemente aquí todos debemos de ser humildes hermanos porque nosotros somos como esa mujer todos los que estamos aquí estamos representados en esa mujer sabe que cuando Jesús le dice al fariseo le dice el que más se le perdonó más amó en realidad no está diciendo que a cierta gente se le perdona más que a otros no a todos se nos perdonó el mismo pecado éramos inmundos todos lo único que Jesús está tratando de hacer la diferencia entre que tú te crees justo pero eres el peor y ella que tú crees que se le está perdonando más en realidad es la que más está amando eso es lo que el Señor le está queriendo decir hermanos al fariseo con esto termino mire en la Biblia hermanos hay un pasaje que ha marcado a muchos pastores y a muchos predicadores a lo largo de los siglos por lo sublime de este pasaje es Isaías 6 no lo busque todos lo conocemos Isaías 6 alguien dijo que es como prácticamente la parte más sagrada del Antiguo Testamento y Juan 17 la parte más sagrada del Nuevo Testamento y en ese pasaje hermanos el profeta Isaías mira al Rey Jehová de los ejércitos y vea los querubines volando delante de él y cantando santo, santo, santo sin parar dándole la gloria al Señor pero le voy a hacer una pregunta hermano yo no sé si usted en todos los años de cristianismo ha analizado en realidad a quien es que Isaías vio en el trono y la Biblia nos dice a quien en realidad vio en el trono vamos a nuestra última cita de hoy Juan 12 39 claro era Jehová de los ejércitos con esto no estoy diciendo que no era Dios pero escuche quien era hermanos el que estaba en ese trono alto y sublime y cuyas faldas llenaban el templo y que ante esa impresión Isaías se sintió inmundo Juan 12 39 al 41 por esto no podían creer porque también dijo Isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y lo sane escuche Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él la gloria de quien vio Isaías la gloria de Jesús 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 y el rey Jehová son exactamente uno mismo tal y como él lo dijo en el evangelio el padre y yo uno somos Isaías vio en el trono la gloria de Jesús busque la busque la referencia del pasaje Juan está haciendo referencia exactamente a Isaías 6 Jesús por eso nosotros hermano como creyentes o sea le damos toda la gloria a él porque es que al padre le plasió al padre le place el padre le entregó todo el juicio todo el juicio de los pecadores todos los pecadores delante de qué trono cree que van a ir del hijo le dijo el padre en ti cree todas las cosas y en ti sostengo todas las cosas por eso los cristianos somos tan cristocéntricos hay mucha gente que no entiende estas doctrinas y se confunde dice no pero es que cómo es posible que Jesús y el padre sean uno más claro no puede ser Juan dice claramente que Isaías habló de que los que habían de rechazar a Jesús se refería a los que rechazaron a Jesús cuando él vino a predicar y que Isaías lo dijo cuando él vio su gloria la gloria de Cristo en Isaías 6 en el trono cuando vio al rey Jehová sentado en el trono vamos a orar a los que y a los que a los que